Ahí se le aparece ya Antonio. Eso que estáis escuchando al fondo es Antonio intentando salir por una raja. Acabo de decir que Antonio está viniendo por una raja. Eso es como lo interpretáis ustedes. ¿Y yo Antonio? Antonio tras 26 años vuelve a salir de una raja. Ya, ya, ya estoy más. Ahí se ven las piernacitas. Cuando llegue te vamos a meter una torta en el culo para que llores. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Uy, qué mono. Y yo está saliendo al revés, tío. Tienes que salir por la cabeza. No, vea, tú. Súper estrecho, tú. Y clavándotelo todo por todos lados. Es una de las primeras declaraciones de Antonio tras nacer, eh. Sí, la vida es muy dura. Pero estás como en la camiseta roja. Se nace sufriendo, gente. Y yo qué sé. La vida es esto, ¿no? De vez en cuando hay que sufrir un poco. Y para disfrutar cosas como estas que casi nadie ha visto en su vida, pues hay que arriesgarse un poco, ¿sabes? Quien no corre riesgo no disfruta, ¿no? No sé. Que depende, porque hay gente que quiere estar en el sofá siempre. Nosotros de sofá no queremos sofá. Nosotros los quemamos los sofá. Nosotros aquí con el canal de Sete Fernández, ya estáis viendo, eh. Estamos dándolo todo prácticamente. Aquí medio agachado, porque mira cómo está el techo. Y nosotros seguimos por ahí. Aquí estamos, gente. En flor de loto, aquí, agachado. Y aquí nos vamos a tomar unas birritas si hace falta. Bueno, pues ahora vamos para atrás. Que ahora llega lo complicado. Vamos a ver si somos capaces de salir. Yo saldré marcha atrás un poquito. Venga. A ver si puedo. De hecho, Adri, para la derecha nunca hemos seguido. Es que esa es la cosa. Yo creo que nos sigue, ¿no? Y esto se está rajando por aquí los suelos, tú. Vean los cabros dónde están metidos, a ver. Sí, yo ahora mismo tengo una postura poco favorecida. Y yo, ¿por aquí vamos a meter los otros? Claro. Yo no recuerdo ya de esto, tío. Oye, ¿y el boquete este de aquí qué es lo que era? Es que hay dos boquetes. ¿De dónde hemos venido? Yo no recuerdo de esto, tío. Bueno, pues para abajo vamos, señores. A la derecha no habrá algo, tío. Yo creo que escapadeado ahí. Yo me he asomado ya que estoy. Claro. Aquí, ahí. Aquí no está bien. Ahí no hay nada. Eso corta ahí. Pero no te creas que en cualquier recobesco... Déjate de recobesco. Cabrón. Tú dices que venís a grabar los dos. Hombre, claro, documentarlo. Para la gente que está en sus sofales, viendo esto, nosotros venimos a documentarlo. Aparentemente no sigue esto, ¿eh? Pero por ahí abajo... No, creo que tampoco, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno, yo vengo aquí buscando la plata. Plata aquí poca, ¿eh? Si no no encuentra Antonio... ¿Pues dónde nos estamos metiendo, aves? Y no hemos visto ya plata... Si no, no encuentra la plata... Bueno, yo creo que nos podemos volver. Sí. Nos vamos a otra galería. Bueno, señores. Nos vamos a otra galería. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, suscribirse al canal de Setes Fernández. Por cierto, ya somos más de 800 setelianos. Y si tenéis alguna duda de las cosas que estamos haciendo, os metemos la pata. Ya sabéis. Podéis comentar en los comentarios de aquí abajo, ¿eh? ¿No, Adri? Claro. De aquí abajo, ¿no? De ahí abajo. El geólogo y el biólogo. Eógrafos este, tío. La gente me entiende.